Muy buenas tardes. Con su permiso, diputada. Con su permiso, público en general. A mí, en lo personal, sí me urge aprobar la Ley de Anticorrupción, ya que en el gobierno de Félix González y Roberto Borges, como también Roberto Borges puso a Luis González para que estos personajes falsificaran las firmas de los campesinos los quisieron hundir, pero ya tenemos nombre y apellido de quienes salieron a falsificar las firmas a todo el Estado de Quintana Roo. Agarraron hasta gente difunta para cubrir la cantidad de mil ochocientos millones de pesos a costilla de los campesinos. No vamos a permitir que sigan estas anomalías para beneficio propio de unos cuantos. Sí estoy a favor de esta Ley de Anticorrupción. No quiero más perjuicio para el campo, que nunca se apoyó, como ahora se está apoyando. Compañeros quintanarroenses, yo se apoyo a todo el campo y a los campesinos. Y les repito, no voy a permitir que los sigan engañando, que les falsificaron las firmas y que ahora quieren que ellos paguen. Juntamente con mis diputados, los que se quieran unir a mi causa, vamos con todo para unir a la cárcel a estos personajes. Enhorabuena y muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.